¿Qué? ¿Atrás? ¿Muruso atrás? ¿Muruso atrás? ¿Atrás? ¿Muruso atrás? No. Ok. ¿Drop it? ¿Muruso? ¿Drop it? ¿Atrás? ¿En serio? prop Thanksеры ¿? ¿Muruso atrás? ¿Nosestas al canal? ¿Qué saluda, volco? Los Vozis. ¿No? ¿En serio? ¿ años que va a pasar, vista este plan se ver yoringa Ok Coruso, drop it Ok, allá atrás Coruso, atrás Coruso Si Acuesta 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 por favor Jump Jump Good boy Good boy Eso también Ok Drop it Lo uso Drop it Atrás Ok 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 , ok 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 ¡Gracias!